¿Por qué Abraham? ¿Por qué eres de Atlas? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanta pasión? Pareciera que son como una religión, una creencia, una ideología, entonces para mí lo que significa Atlas, explicarlo posiblemente yo creo que no, nunca va a haber palabras, es una locura inexplicable esto. Pues solamente puedo decir que es todo, que una vez que conoces a Atlas, una vez que te metes a este mundo, que conoces a la gente, que convives, ya, te pierdes ahí y se vuelve todo Atlas. ¡Gracias! Dejo todo al lado, ¿ya? Dejo mi familia, dejo mis problemas, todo lo dejo con tal de venirme aquí a apoyar a lo que se pueda. Para mí Atlas, hasta el día de ahora, es y sigue siendo lo más grande para mí pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!